Un saludo a los que nos acompañan, y estoy todavía impresionada, bendito Paco, con un trabajo tan cruel, y que él pueda decir que no tiene cargo, remordimiento, yo, bueno, en fin, bendito Paco, que puede hacer ese trabajo. Hablábamos aquí, oye, que trabajo más triste, seguro que después el hombre dice que no tiene remordimiento ni nada. Es que yo decía que estaba entre esas optimistas, creía que, bueno, que la humanidad iba a darse cuenta cuando emergieran todas las miserias que han salido, que no podía ser de una manera diferente. Vivimos en un mundo insolidario, un mundo que además pondera el egoísmo, es el modelo que tratan de imponer en todo el mundo los centros de poder, que al mismo tiempo demostró una vez más su incapacidad de resolver los problemas de la gente. Cuando uno empieza a revisar todas esas cifras que yo soy, perdonen que este no es seguro que tiene su... Todas esas cifras que yo soy incapaz de mencionar, estudié letras por algo, ¿no? Y ve el abismo creciente que hay. Dice, bueno, no podía ser de una manera diferente porque esto es lo que ha hiperbolizado lo que ya existía. Esta pandemia lo que ha puesto al descubierto es lo que siempre hacía. Y si bien ahora nos hemos concentrado en decir las diferencias que hay fundamentalmente entre países, al interior de los países pasa exactamente lo mismo y por las mismas causas. Es decir, son estados con una política neoliberal, algunos más, otros menos, pero todos con las mismas recetas a la hora de organizar un estado. Y qué ha pasado, hay países incluso europeos, que muchos de nosotros conocemos, que tienen un buen sistema de salud y que funcionan en condiciones normales. ¿Colapsaron? Colapsaron porque la filosofía es diferente. La filosofía del servicio. Y no estamos enjuiciando al personal sanitario de esos países que han sido héroes. Todos. En España, en Italia, en Francia, en todos esos lugares han sido. Pero el diseño de modelo que tienen es incapaz de dar, es lo único que puede explicar, es lo único que puede explicar que nosotros, que como esta misma funcionaria de OFAN decía, hemos tenido que lidiar esta situación de pandemia en medio de un bloqueo, todavía tenemos margen y capacidad de respuesta para lo que para nosotros sigue siendo, hay cada vez que Durán dice que hay mil, que hay doscientos, que hay cuatrocientos. Bien, entonces, eso es lo que ha pasado en el mundo, no podía ser de una manera diferente. Y es doloroso que cuando uno pensaba, que a veces porque uno lo lee en los libros, que cuando alguien tiene la muerte tan cercana como lo hemos tenido todos, por un ser querido, por un vecino, por un conocido, porque lo ves, porque lo ves en todos los lugares, en todas las televisoras, en todos los lugares, tú dices, bueno, hay que empezar a ver la vida diferente. Y ella hablaba, en el informe de OFAN se habla, de un diagnóstico que ya lo habíamos escuchado, el diagnóstico macabro de las desigualdades ya lo habíamos escuchado, por ejemplo, en estudios que ha hecho la Cepal. Y también las respuestas que podrían darse en este momento. No creo que haya voluntad política para dar esas respuestas, porque lo primero que salía en ese informe es que los más riquicisísimos del mundo, no sé cómo lograron, porque además ninguno produce, todos especulan, a partir de ningún esfuerzo sentado en refrigeradas oficinas, multiplicar sus riquezas, no sólo hasta el punto de recuperar lo que perdieron los dos meses, sino que multiplicar en medio billón, un número que tampoco entiendo por la cantidad de ceros que tiene. Y ya están vaticinando que el resto de la humanidad, más del 60% de la humanidad que queda en estas condiciones de desprotección necesitará más de una década. Y decía que lo mismo sucede al interior de los países. Y están las grandes diferencias entre los ricos y los blancos, entre las comunidades de afrodescendientes o nuestros pueblos originarios. Y entonces tú ves con espanto que puede aparecerse, como sucedió en Canadá, de un matrimonio millonario, que fueron hasta una comunidad de aborígenes y dijeron que ellos estaban trabajando en una empresa que estaba talando, qué sé yo, y que como estaban ahí tenían que... A quitarle. A quitarle dos dosis que iban a necesitar esos pueblos. ¿Tú te enteras entonces de anécdotas de esta naturaleza o de otras que te la ponderan mucho? ¿Cuándo? Besos y Zuckerberg y no sé quién más da 125 millones. Es que es como si nosotros hubiéramos una propiedad de 5 pesos. Cuando ellos dan 125 millones, es lo que para nosotros puede ser 100 pesos. Bueno, tú te lo sientes porque es lo que es. Entonces, ¿con eso se resuelve? Con... no, no, no. No se resuelve. Por eso te digo que se resolvería si hubiera voluntad política. Porque recursos en el mundo existen cuando uno de ellos, con las riquezas, podría haber evitado el desempleo que está reinando en todo el mundo y que ha escalado nuevamente. O la pobreza, que ya venía, la reducción de la pobreza, ya venía enfrentando problemas para lograr cumplir los compromisos de la Agenda 2030. Entonces, ahora, un retroceso nuevamente. ¿Cuándo los pobres van a poder acceder? ¿Cuándo los pobres que ese mismo sistema los ha convertido en pobres porque los ha excluido, los ha dejado a la vera del camino? Esto lo que vino fue a hacer, a ver, como una auditoría, llegó la COVID-19 y se tiró la fotografía de cómo estaban las cosas. Llegó, siguió profundizándose porque dejaron las producciones, porque la gente no pudo trabajar, porque además hay tanto egoísmo que no se da la idea que tú te puedes cuidar, pero que si el que limpia en tu casa tú no lo cuidas, igual sigue reproduciéndose la crisis. Cuando decían en Estados Unidos que iban a vacunar a los ciudadanos, bueno, más de 14 millones que hay ahí de inmigrantes indocumentados, ¿quién? Que no te van a contagiar. Es decir, hay muchas cosas absurdas, hay muchas inequidades, hay mucho, sobre todo, egoísmo. Gracias.